¡Viva la alegría, alegría, mi corazón! ¡Los amos a que el Estado es un dolor! ¡Ven, si quieres, cargar el alma, mi corazón! ¡Viva la alegría! ¡No somos policías, no 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 somos policías. ¡Viva la alegría, alegría, mi corazón! ¡Los amos a que el Estado es un dolor! ¡Ven, si quieres, cargar el alma, mi corazón! ¡Ven, si quieres, cargar el corazón! ¡Ven, si quieres, cargar el alma, mi 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 corazón! ¡Gracias!